¡Suscríbete al canal! Están guardando Voy a sacar una cimita Para la calle han puesto una cimita bien bonita En la bajada de reyes Aquí también me acuerdo que fue la misa de Navidad el día 24 Y luego la bajada de reyes Cuando se esperaron el niño Jesús y todo Vamos a entrar a conocerla ya Vamos a sacar Son de profesional Me encantan bastante las esculturas en las iglesias Entonces me encantan las esculturas en las esculturas perfectas de Jesús Y Jesús mismo Con la fuerza que se ha voltado Una réplica de cómo está el muerto Está muerto Gracias un poquito Un placer listos Un placer listos Gracias.